Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en otro vídeo de completos del canal y bueno, como veis ya ha llegado el calorcete a mi zona y ya voy con mi camisa tan estrafalaria de flores que por cierto mi madre y novia odian, no sé por qué, la verdad, porque me parece muy bonita y fresca lo que es la camisa pero bueno, no hemos venido a hablar de eso en el vídeo, sino de los últimos juegos y cosillas que he adquirido así que... ¡Dentro intro! Hola de nuevo chicos y nada, como os prometí he tenido un pequeño momento para poder subir un vídeo aunque no sabía exactamente de qué hacerlo, ¿vale? porque tengo muchas ideas en la cabeza yo siempre tengo muchas ideas en la cabeza y digo, bueno, ¿por qué no empezar después de unos días de inactividad con compritas del canal? que sé que son vídeos que os gustan mucho, ¿vale? y bueno, os voy a enseñar un par de cosillas, bueno, un par... 3, 4, 5, 6 cosillas que he adquirido en estas dos semanas la verdad es que es muy bien de precio y bueno, es decir que la nueva generación me tiene un poco decepcionado, ¿vale? en cuanto a juegos, si estoy tirando de catálogo antiguo, estoy adquiriendo juegos baratos de... tanto de 360, de Play 3 como de PC y bueno, la verdad es que me estoy llevando varias sorpresas que ahora os comentaré antes de nada quiero enseñaros un pack recopilatorio que he encontrado por 5 euros, ¿vale? que es el Hitman Triple Pack, ¿vale? de PC muchos me diréis que sí, salió la versión HD hace poco pero sabéis que a mí eso no me gusta me gusta jugar los juegos tal y como se concibieron en su momento a no ser que sea un título que bueno por ejemplo, es un título de MSX o es un título de Super Nintendo, ¿vale? son consolas que yo ahora mismo no tengo ni tengo intención de comprarme, ¿no? entonces, lógicamente, si sacaran un port me lo pillaría pero bueno, teniendo Hitman en PC que además son versiones muy buenas pues la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? prefiero tenerlo así en sus tres CDs y bueno, es una versión española, ¿vale? de la saga Hitman del Challenge 2, el Contracts y el Blood Money el Blood Money es mi favorito no lleva manuales, ¿vale? ni case de instalación, ni nada ya que me he estado informando y al parecer la versión española no llevaba manual, ni key, ni nada voy a enseñar los CDs para que veáis están impolutos yo los he probado ya he probado el Blood Money que es mi Hitman favorito a mí la verdad es que me encantó sobre todo el final el final es impresionante y bueno, me lo he pillado y voy a ver si le doy al Blood Money bueno, el 2, el Hitman 2, también era muy buen título ¿vale? yo que los Hitman los tengo todos en PC ya visteis hace casi un año o más el... que me compré el Absolution también en PC y bueno, los Tomb Raider también y bueno, ahora os voy a enseñar dos juegos de Play 2 bastante conocidos uno de ellos es... bueno, no necesitan presentación, ¿vale? pero se los dedico al señor Beltrán uno de ellos es el Metal Gear Solid 3 Snake Eater y el Metal Gear Solid 2 Substance bueno, comentar que yo, lógicamente estos juegos los tengo varias veces del 3 tengo tanto el Substance como la versión de 3DS la versión Legacy y bueno, de Play 2 en su momento yo me lo pasé en esta versión ¿vale? la versión que no era la Substance que me la dejó un colega y el Metal Gear Solid 2 pues yo tengo la versión normal además que creo que era coleccionista por aquel entonces porque llevaba, aparte del juego un CD con la banda sonora la versión Substance esta que me he comprado nueva no la lleva pero lleva una portada diferente el CD también es diferente y bueno, las instrucciones son iguales pero nada, comentar que quería tener estas versiones que eran las que me faltaban ¿vale? de estos Metal Gear ya que, digo, el Metal Gear Solid 3 Substance también lo tengo y bueno, os lo voy a enseñar está completo y la verdad es que en perfecto estado como veis aquí las instrucciones con el cómic y tal que voy a mostrar aunque vamos yo creo que Metal Gear Solid 3 es un juego que todos tenéis ¿vale? bueno, las instrucciones como veis perfectas esto sí que eran unas instrucciones en condiciones y bueno, Metal Gear Solid 2 el disco creo que es diferente al... sí sí, bueno ahora que lo recuerdo sí que es diferente a la versión normal la que te venía con la banda sonora pero vamos que quería tenerlo por completar la colección que siempre estoy viendo vídeos del señor Francisco Beltrán y la verdad es que me da un poco de envidia sana ¿no? su colección de Metal Gear y siempre que pillo alguna joyita de estas me la pillo me recuerda a él sobre todo así que se lo dedico estos dos juegos se los dedico a él y bueno ahora me he pillado también otros tres jueguecitos para la generación actual ¿vale? uno de ellos es el Dante's Inferno que jugué creo que fue una demo en su momento pero recuerdo que salió el God of War Trilogy o sea, bueno salió el God of War 3 y con ello la edición coleccionista que os enseñé de Trilogy por aquella fecha y bueno como yo tampoco trabajaba ni nada por aquel entonces no tenía tanto dinero y fui a por el God of War 3 ¿vale? pero siempre quise pasarme este y lo he encontrado por 16 euros esta versión Death Edition que lleva y bueno lo estoy jugando ya y la verdad me está gustando mucho lleva esta especie de caja de cartón ¿vale? voy a enseñar ahora así así es como iría por dentro y lleva un juego con bonus extra el juego el juego en sí ¿no? el disco del juego y aparte lleva un DLC para llevar dejarlo por aquí la armadura de Isaac ¿vale? una cosa bastante curiosa lo enseño por aquí puede llevar la armadura de Isaac Clark dentro del juego que no lo he canjeado todavía ni creo que lo canjeo ¿vale? porque para jugar como Isaac juego directamente al Death Space me parece un poco una chorrada pero vamos es interesante ¿no? tener ese DLC luego también me he pillado este juego que también lo tengo empezado que en su momento no lo pude pillar y que es de esos pocos juegos tapados que la verdad es que son muy grandes fueron muy grandes en aquel momento y la verdad es que me está encantando y puede decirse que salió antes de que apareciera toda esta fiebre gamer que hay ahora cuando aún se hacían juegos bastante mimados ¿no? en cuanto a arte en cuanto a jugabilidad y es de esos pocos juegos que salió en la nueva generación y sí tenía ese mimo detrás del RPG clásico y demás y bueno os lo voy a enseñar además tiene doble portada y todo mola mucho me lo he pillado de segunda mano por 6 pavos ¿vale? 6 pavos lleva portada por detrás incluso en las instrucciones como veis parece un librito con un sello información de los personajes y todo la verdad es que es una joya yo si tenéis la oportunidad de pillarlo barato este juego el folclore os lo recomiendo mucho que aparte estoy buscando también lo he dicho muchas veces si alguno la tiene por ahí y le interesa deshacerse de ella estoy buscando el Nier ¿vale? una versión de 360 y el Demon's Souls la versión coleccionista en buen estado que seguramente en el siguiente vídeo las ponga o si las he encontrado ¿vale? y bueno luego tenemos por aquí el Panquist ¿vale? Panquist con la portada que brilla que bueno era la única que encontré que estaba bien porque ya os digo era de segunda mano y la verdad es que estaban todas las portadas de cartón hecha un desastre está por lo menos como veis está bastante bien y bueno es un juego que también en su momento quise jugar y ahora pues estoy coleccionándolos y buscándolos ¿vale? para jugarlos aquí no es edición coleccionista ni nada simplemente lleva una portada lenticular ¿vale? que no sé si iba con las primeras versiones del juego o no y ahora por último que pesa un poco ¡Uy! es el plato gordo de la edición que la he pillado por 21 euros y es la edición coleccionista de The Witcher 2 para Xbox 360 yo el juego me lo pasé en PC en su momento además me pareció espectacular incluso recuerdo que tenía un modo para para simplemente echar fotos ¿no? porque era un modo que no tenía tanta resolución que el propio PC no lo podía mover y ibas como a un a un FPS por segundo ibas así moviéndote y era simplemente un modo para echar fotos y bueno gráficamente jugablemente me pareció impresionante o sea el título empecé en su momento y tenía curiosidad por saber cómo lo movía a una consola ¿vale? porque un juego de tal magnitud el hecho de adaptarlo a una 360 a un hardware que tiene pues más de 10 años o sea adaptar un juego de este nivel tiene que ser todo un reto y he encontrado esta edición coleccionista ¿vale? de The Witcher 2 vamos a abrir aquí ¿vale? lleva bueno no pone lo que lleva sí, sí sí lo pone está aquí lleva la caja un medallón una guía el juego etcétera 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 pero vamos a abrirla ¿vale? primero lo que nos encontramos es esta cajita ¿vale? que lleva un logo dentro no está dibujado o sea es como un relieve de plástico del logo que está dentro de la misma caja ¿vale? vamos a ver si puedo abrir esto es que está un poco chungo y no me lo quiero cargar vale bueno y aquí está lo que pesa yo me pensaba que era el logo pero no lo que pesa es esto o sea un artbook en condiciones la verdad no sé creo que no es el que llevaba la edición del PC pero bueno os lo enseño aquí un artbook en condiciones es bastante tocho está en inglés ¿vale? y bueno os enseño aquí un par de cosillas pero la verdad es que está genial me lo he estado leyendo antes y tiene un montonazo de bocetos y de cosas de personajes de armaduras comentarios y demás bueno aquí viene pegatinas el making of ¿vale? el juego el juego que va en una especie de carátula que es la Nacet Edition ¿vale? que se ve que se vendía esta edición solo y luego aparte esa que les estoy enseñando que lleva aparte un mapa y una guía hostia por si que lleva estas cosas lleva un mapa el juego en edición normal que son tres CDs lo que os comentaba que un juego de tal magnitud es una 360 la verdad es que es algo de admirar lleva tres CDs y aparte es una guía ¿vale? una guía del juego ah mira en español además esta si está en español una guía del juego por si te quedas atrancado aunque vamos yo ya me lo sé de memoria prácticamente porque me lo he pasado un montón de veces y aparte un medallón que voy a enseñaros ahora mismo si lo puedo sacar ¿vale? el medallón del lobo muy característico este mola mucho mira a ver si se ve vale es metálico ¿vale? es metálico aparte lleva para acordártelo mira quedó muy cani la verdad con el colgante este mejor lo dejo en su caja y bueno nada chicos comentar también que como sabéis ahora llegan las vacaciones de semana santa y me han vuelto a contratar donde trabajé en navidad así que bueno subiré también vídeos de vez en cuando es algo nuevo que sabía en principio tenía intención de seguir el mismo ritmo en semana santa pero al final como me han contratado pues digamos que haré lo mismo que en navidad subiré vídeos conforme pueda ¿vale? y nada chicos espero que os hayan gustado las compras de estos días ya sabéis like favoritos suscribíos y nos vemos en la murcia games party ¿vale? adiós chicos adiós